Necesito el alquiler. Ya no puedo esperarte más. Sí, te voy a pagar, Carlos. Te pagaré. Todo el mundo ha pagado ya. Hay mucha gente que quiere la habitación y tiene dinero para pagar el alquiler. Claro, oye. Necesito más tiempo. Es día uno. Habíamos quedado así, ¿no? Tienes que irte. No, no. No puedo. Yo también podré pagarlo. En cuanto recupere mi casa te pagaré. Hay una empresa en la que he pasado varias pruebas este mes. Y ayer me llamaron para la última entrevista. Tengo muchas posibilidades. Bien. Si puedes conseguirlo... Me esperaré. A algunos no les parece justo que te dé más plazos. Gracias.